Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenos días. Hoy hablaremos de uno de los asesinos seriales más temidos de los Estados Unidos. Aseguró haber matado a más de 70 personas. Es la historia de Tommy Lynn Cells. Tommy Lynn Cells nació en junio de 1964 en los Estados Unidos. A los 16 años, asesinó por primera vez. Su víctima era una mujer de 29 años con quien mantuvo una relación sentimental. A partir de ese momento, comenzó una ola de asesinatos utilizando siempre un cuchillo. Para 1999, este sujeto confesó haber matado a más de 70 personas. Niños, mujeres y hombres. Su último crimen sucedió en diciembre de ese año, cuando atacó a dos niñas. Por fortuna, una de las pequeñas sobrevivió a la agresión y logró pedir ayuda. Así, Tommy Lynn Cells fue detenido y condenado a pena de muerte. No estaba jugando a Dios. Tommy no es un dios. Tommy es un sujeto muy complejo, muy confundido. Este asesino pasó más de 15 años en el corredor de la muerte. Un tiempo que, según sus declaraciones, era su peor castigo. Sufro más aquí que lo que sufriré en esa tumba. Tengo que vivir con eso todos los días. Cuando me maten, al menos seré libre. Finalmente fue ejecutado el 3 de abril de 2014, por medio de una inyección letal. Según los especialistas, este sujeto sufrió de múltiples abusos cuando era un niño y fue abandonado, lo que al parecer generó un gran resentimiento hasta convertirse en un asesino serial. Jorge, es la historia de este martes.